En lo más profundo del corazón del Amazonas, la familia Butler exploraba un cañón del río aún no catalogado. Repentidamente fueron atrapados por un fuerte remolino, absorbidos por un canal subterráneo y lanzados a un mundo hostil de gigantescos. Un mundo olvidado por el tiempo. Protegidos después por una familia de cavernícolas, cada día es para los Butler una aventura en su lucha por sobrevivir en el Valle de los Dinosaurios. ¡Gracias!